El Ministerio del Interior al servicio de la dictadura de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de otras nueve organizaciones sin fines de lucro, según el Acuerdo Ministerial 11-2024, publicado este martes 27 de febrero en el diario oficial Agaceta. También fue cancelada la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero Unacad por disolución voluntaria. Las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica a través de un comunicado divulgado esta semana informaron a las personas extranjeras nacionales de Nicaragua, Cuba y Venezuela que todavía no han solicitado la categoría especial temporal que tienen hasta el próximo 29 de febrero para realizar sus aplicaciones y presentar su documentación. A la persona interesada en solicitar la categoría especial temporal que se rige bajo el Decreto Ejecutivo Número 43-809, se les informa que la fecha límite para presentar los requisitos vence el próximo 29 de febrero de 2024, reza parte de la misiva de las autoridades de migración. Un total de 1,440 nuevos casos de neumonía se han registrado en la última semana de febrero, según datos actualizados del Ministerio de Salud Minsa. Estos suman 9,341 personas afectadas por esta enfermedad en lo que va del 2024. De estos, un promedio de 168.8 personas han sido ingresadas en los diferentes hospitales del país por día tras presentar síntomas de neumonía leve o crónica, a pesar que el territorio se encuentra en temporada seca o que presenta altas temperaturas. Los nicaragüenses durante esta semana llegarán a sentir temperaturas máximas que podrían alcanzar los 38 grados, a pesar de que habrá incidencia de fuertes vientos, indican los reportes del clima por separado del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, y del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Seguimos teniendo un sistema anticiclón con altas temperaturas y un ambiente caluroso sobre el territorio nacional. La alta presión estará generando condiciones de un ambiente bastante caluroso, dijo el director y agrometeorólogo de OFENA, Agustín Moreira. Y en el ámbito internacional, la Organización de Naciones Unidas, ONU, y sus socios internacionales lanzaron este martes su Plan de Respuesta Humanitaria 2024 para Haití, la nación caribeña duramente golpeada por la violencia de las pandillas, la crisis institucional y diversas necesidades económicas. El plan busca proporcionar alimentos, alojamiento, salud, educación y servicios de protección a 3.6 millones de haitianos durante los próximos 12 meses y requiere 674 millones de dólares, según despacho de prensa de la ONU. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Recuerde que usted se puede sumar a la familia de los Patreons, www.patreon.com, pleca Café con Voz. Gracias a los que se han sumado hasta ahora y gracias a usted que va a ser parte de la familia de los Patreons porque juntos rompemos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Recuerde, desde 3 dólares mensuales usted asume con nosotros ese compromiso y nosotros el de todos los días, ¿no? El de estarle informando de lo que pasa en Nicaragua, en el mundo y también haciendo análisis, comentarios y con entrevistas que usted desea ver acá en Café con Voz. Así que desde ya le invitamos y desde ya le agradecemos a usted que va a sumarse a la familia de los Patreons. Gracias por confiar en nosotros. La doctora John Arqui Martínez, que defendió a decenas de secuestrados políticos, dio a conocer otro absurdo de la dictadura. Ahora, resulta que la doctora Martínez está fuera de Nicaragua y desde mayo del 2023 sufre responsabilidad del régimen y desde esos meses, desde ese mes en adelante, trató de resguardar su integridad física, psíquica y decidió exiliarse. Lo ha hecho público hasta ahora en los países nórdicos, a miles de kilómetros de Nicaragua, con sus hijos para evitar casualmente cualquier represalia en contra de ella o en contra de su núcleo más cercano. Tiene a sus padres en Nicaragua, ahora todavía. Y el día sábado le informaron, dice la doctora John Arqui Martínez, que el señor Michael Galeano, que nada tiene que ver conmigo, dicho sea de paso, quien funge como asesor del Hospital Monte España y una señora que se llama Loiret Salinas Latino, la denunciaron en la policía. Este es el señor Galeano, Michael Galeano, y ella es la señora Loiret Salinas Latino. La denuncia, que es falsa, dice la doctora Martínez, y carente de toda lógica, fue tramitada tanto en el Distrito 1 de la Guardia Sandinista como en el Distrito 7. La están acusando de cometer delitos sin estar en Nicaragua. Es decir, esta denuncia la acaban de poner y resulta que la doctora Martínez no está en Nicaragua. A esto sí le da paz a la dictadura a través de su guardia, pero, dice la doctora Martínez, no tramitan ni investigan los delitos que son perseguibles de verdad en Nicaragua, porque quienes cometen esos delitos son casualmente los mismos servidores de la dictadura. Todo funcionario, dice la doctora Martínez, debe respetar el debido proceso en cualquier materia o rama que se deba ventilar. Y en este caso la están acusando de haberse apropiado de bienes de manera indebida, cosas que ella niega rotundamente, y señala casualmente a este señor Michael Galeano, que fuje como asesor del Hospital Montespaña, y la señora Loiret Salinas Latino. Es parte de la denuncia que la doctora John Arqui Martínez ha hecho pública hoy, y además de eso, ha dado a conocer que se encuentra exiliada también ya en los países nórdicos, por lo tanto, dice, es absurdo que a mí me están acusando de un delito, cuando yo salí de Nicaragua, no estoy en Nicaragua, y por tanto no puedo cometer ese delito, pero como en Nicaragua todo es posible, el corcho se hunde y el plomo flota, entonces, ahí en Nicaragua los pajaritos vuelan para atrás, el 10 al revés, sale por el oeste, y se esconde en el este, esas cosas son posibles en Nicaragua, porque hay una dictadura que dicta, que ordena, que señala de manera tajante, y absolutamente arbitraria, que es verdad y que es mentira, y los ciudadanos del país, lo único que tienen que hacer es bajar la cabeza y decir, bueno, pues si el sol sale al oeste ahora, y se esconde en el este, pues esa es la verdad que vamos a hacer, porque el que diga que es mentira, al chipote o al infierno, como dice la canción de Calachenica, sí señor, increíble, increíble lo que pasa en nuestro querido y sufrido país, la guerra de esta dictadura contra las ONGs, no parece acabar nunca, es más, yo creí que ya no había ONGs, pero hay todavía en Nicaragua, este martes se dio a conocer la cancelación de la personería jurídica de otras nueve organizaciones, se dio a través de la ilegalización, se dio a través de un acuerdo del Ministerio de Interior de la Dictadura, y con ello han dejado desaparecer las siguientes organizaciones, Asociación Cámara Forestal de Nicaragua, Asociación Iglesia El Nuevo Remanente, Asociación de Industrias Exportadoras de Nicaragua, Asociación Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos, Fundación Cristiana Renuévame Señor, Asociación Mater Purísima Nicaragüense Año 2000, ahí la están viendo ustedes, en cada uno de los subrayados en negrito son las asociaciones, Fundación Agua Bravas Nicaragua, la Asociación de Iglesias Solo Jesucristo Salva, Hechos 4.12, la Cámara Red Local del Pacto Global en Nicaragua, y a estas organizaciones, a todas las acusa la dictadura de no haber reportado en un periodo de 2 a 26 años sus estados financieros conforme periodos fiscales con decloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y juntas directivas. Hubo una disolución voluntaria, entre comillas, y esta es la de la Asociación Universidad, Administración, Comercio y Aduanas, María Guerrero Unacat, esta estaba esperando que el CENEA le diera la certificación. La pregunta que yo me hago con esto, que la dictadura siempre, es importante que nosotros hagamos la reflexión, dice que todas las que fueron canceladas hoy, las ONGs, no reportaron en un periodo de 2 a 26 años. ¿Cuánto tiene la dictadura de estar en el poder? 2017, 2013, 17, casi 18 años, estar en el poder. Entonces, la pregunta que uno se hace es, y desde que entraron al poder, y por lo menos dirían, los primeros años es difícil, bueno, pero a estas alturas, que no hayan tenido ellos, los que trabajan para la dictadura, digo, la responsabilidad, porque ese es un trabajo, darle seguimiento a cuáles son las entidades no gubernamentales, que ahora le llaman organizaciones sin fines de lucro, cuáles son las entidades que no cumplen con lo que establece la ley. Si es cierto lo que dicen, que yo, pues, lógicamente lo pongo en duda siempre, porque inventan, inventan e inventan, y cada vez inventan más. Entonces, digo yo, estos empleos de la dictadura son mediocres, son irresponsables, y deberían también de despedirlos, y no es que uno desee que más gente vaya al desempleo, pero si esto es verdad, ¿cómo es posible que hayan entidades que entre 2 y 26 años no hayan respondido? Por lo menos los que estuvieron antes de la dictadura, pues, le podrán echar la culpa a ellos, como siempre, ¿verdad? Porque todos dicen que, hasta ahorita están buscando cómo resolver todo lo que dejaron, dejó el neoliberalismo, los tres gobiernos neoliberales, como le llaman la dictadura, y sus atláteres, pero ya a estas alturas que estén echándole la culpa a Violeta Chamorro, a Arnoldo Alemán, y a Enrique Bulaño, de lo que es su incapacidad, su mediocridad, y su irresponsabilidad, es realmente absurdo, y es una confesión, esto que ponen como argumento para cortar la cabeza de la ONG en Nicaragua, es una confesión de lo incapaces que son, porque, en primer lugar, lo que yo haría en principio, es llamar a esos funcionarios, venga para acá, señor, y entonces, ¿cómo es que usted no se dio cuenta que tanto tiempo funcionó esta ONG, y hasta ahora nos dimos cuenta? Tanto tiempo pasaron trabajando ilegalmente, sin personalidad jurídica, sin presentar los estados financieros, con los desglos, perdón, sin personalidad jurídica, no, se la están quitando, sin presentar los estados financieros, sin presentar los periodos fiscales, los desglos detallados, de los ingresos y egresos, la balanza de comprobación, las donaciones y todo esto, a ver, si todo esto no lo reportaban, ¿dónde estabas vos? Porque, esto lo único que hace es reforzar la idea, de que hay una persecución, o mejor dicho, le da, complementa a nuestra afirmación, de que esa es una persecución selectiva, en el cual la dictadura aparta del camino, todo aquello, que le haga sombra, para sentirse ellos los protagonistas, y nada más que los protagonistas, de todo lo que pasa en el país, y también darle fuerza a su argumento, de que fueron a través de las ONGs, que se intentó un golpe de estado, y que están luchando contra el lavado de dinero, y demás, cuando los lavadores de dinero, por excelencia, trabajan para la dictadura, y forman parte de la dictadura, entre ellos, los hijos mismos de Daniel Ortega, y Rosario Murillo, Laureano, Payo, que son los principales lavadores de dinero, junto a Roberto López, Fidel Moreno, y todos estos delincuentes, de marca mayor allá en Nicaragua, sí señor, antes de seguir, recuerde, que su sonrisa debe cuidarla, en Sweetwater Dental Clinic, que está ubicado, en la 105 00 West Flagler, ahí encuentra al doctor Maxwell Cárdenas, y su equipo, para que su sonrisa esté limpia, su sonrisa esté sana, su sonrisa esté saludable, sus dientes estén tratados, de la mejor forma, y que usted se sienta tranquilo, con su dentadura, 305-223-7766, es el teléfono que debe marcar, para que haga su cita, y el doctor Maxwell Cárdenas, y su equipo, lo esperen, para que usted pueda sonreír, siempre plena, y orgullosamente, por otro lado, al menos nueve opositores, a la dictadura, solicitaron, hoy a través de una carta, enviada, a la Corte Suprema de Justicia, de Costa Rica, rechazando, las solicitudes, de extradición, del estado, que el estado, o mejor dicho, que la dictadura, está solicitando, o está pidiendo, de refugiados, nicaragüenses, que se encuentran, en la vecina del sur, la misiva, se basa, en las preocupaciones, que expresan, sobre, la suerte, entre comillas, con la que pueden correr, los refugiados, tomando, por ejemplo, el caso, de Douglas Gamaliel Pérez Centeno, Reinaldo Picado, que está, que ya fue deportado, Douglas, Reinaldo, que está a punto, de ser deportado, y situaciones, como la del profesor, Gabriel Putoy, que ha, sufrido, muerte civil, en Costa Rica, le han cerrado, cuentas en los bancos, y ha perdido, un trabajo, precisamente, porque la dictadura, ha girado, una orden de captura, y lo está, lo está, lo está acusando, de momento, no puede ser, extraditado, porque ya está refugiado, ya tiene el, el estatus de refugiado, el profesor Putoy, pero, esto no es una garantía, no es una garantía, en el momento, en el que, la administración, de Rodrigo Chávez, cambie de opinión, sobre esto, podría utilizar, cualquier justificación, para enviar, de regreso, a Nicaragua, a los que la dictadura, les pida, señalándolos, de delitos comunes, que se inventó, en contra de ellos, para, tener una justificación, por medio de la cual, meterlos, tras las rejas, allá en Nicaragua, veamos la parte toral, de la carta, este es la, la parte, la, los argumentos, que hacen, en relación a Douglas, a Rinaldo Picado, pero la parte toral, de la, de la carta, dice lo siguiente, Costa Rica, es ejemplo, de democracia, y respeto, a los derechos humanos, e inspiración, para el resto, de Centroamérica, en especial, para los nicaragüenses, que anhelamos democracia, y que hemos encontrado, en su nación, un país seguro, amistoso, respetuoso, del Estado de Derecho, y de la ley internacional, a diferencia, de esa, generosa, tradición costarricense, que en su artículo 31, la constitución política, establece, que la extradición, no procede, en el caso, de delitos políticos, o conexos con ellos, hoy, apreciamos, una variable, importante, por medio de la cual, el Estado de Costa Rica, deja a un lado, esos valores humanos, y sin medir, las consecuencias, que para la vida misma, implica, inicia un peligroso proceso, de potenciales extradiciones, de opositores nicaragüenses, considerando la seriedad, de los acontecimientos, imploramos, a su autoridad, le están diciendo, al presidente, de la corte, Suprema de Justicia, de Costa Rica, verdad, es mejor una cosa, estoy viendo por acá, sí, al presidente, de la Corte Suprema de Justicia, que, considerando la seriedad, de los acontecimientos, pues entonces, detener, las solicitudes, de extradición, enviadas, por el servicio diplomático, del régimen, de Daniel Ortega, y o, sus obedientes, instituciones policiales, y o, militares, tanto de las que se encuentran, en curso, como de cualquiera, que en el futuro, se presente, vamos, después, indican, que, tanto los informes, de derechos humanos, del, del, del IEI, como, el grupo, de expertos, de Naciones Unidas, han tenido, a su vista, el tema, de la violación, de los derechos humanos, y que han, emitido, sendos informes, ratificando, que la dictadura, no, tiene respeto, por los derechos humanos, y que ha cometido, crímenes de deshumanidad, dice, las condiciones inhumanas, de reclusión, y los múltiples casos, de tortura, a que han sido sometidos, miles de presos políticos, en Nicaragua, conforme lo han corroborado, los organismos internacionales, de derechos humanos, deben llevar, a la reflexión, a las autoridades, costarricenses, para impedir, que la extradición, se convierta, en una herramienta, más, de la represión, y la persecución, es parte, de lo que dice, este documento, y quienes firman, la carta, Medardo Mairena, por el movimiento, campesino, está también, firmando, Luis Fley, de la fuerza democrática, nicaragüense, Alfredo Gutiérrez, de liberales, Nicaragua, también, firma, el documento, Ana Margarita, avanza, de iniciativa, por el cambio, José María Rayo, de va por Nicaragua, unidos invencibles, es Irlanda, es la que firma por ellos, Enrique Martínez, de avanza, y Paola Varela, del movimiento liberal, junto a la, plataforma, de pueblos indígenas, y afrodescendientes, de Nicaragua, cuya firma, está plasmada, a través de, anexa, Alfredo, esta carta, que ustedes vieron en pantalla, también, fue enviada, con copia, al canciller, de la república, de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, y también, al ministro, de gobernación, y la policía, de Costa Rica, Mario Zamora, aunque, en principio, ha sido, presentada, a Orlando, Aguirre Gómez, magistrado, presidente, de la corte suprema, de justicia, de Costa Rica, hoy, más temprano, creo que la carta, es, es, es pertinente, sobre todo, porque ustedes, escuchaban la semana pasada, a Dager Hernández, que fue funcionario, de Migración y Extranjería, de Costa Rica, subdirector, de Migración y Extranjería, que decía, que las autoridades, judiciales, de Costa Rica, algunas de ellas, se desconectan, y, pareciera, parecieran no estar enteradas, de lo que pasa en Nicaragua, y por tanto, el envío de la carta, es, eh, pertinente, es prudente, es correcto, para que después, no se digan, en Costa Rica, que es que no sabían, lo que estaba pasando, en Nicaragua, y que por eso, eh, eh, los fallos, de extradición, o los fallos, de, eh, complacencia, a la dictadura, de Ortega y de Murillo, era que se estaban, eh, realizando, así que, creo que, han hecho lo correcto, y me parece que es un paso importante, en esa, eh, dirección, por otro lado, hoy, recuerdan que Cheinís Palacios, nuestra, belleza universal, ayer, no pudo, ¿verdad?, tener contacto con, los nicaragüenses, y los costarricenses, y otros ciudadanos, que estaban en el aeropuerto, esperando, eh, que ella llegara, para que los saludara, hoy, estuvo, en una conferencia de prensa, acompañada de Olivia Aquido, que es, la, de la organización de Miss Universo en Costa Rica, eh, y fue recibida por parte del propietario del canal OPA, que es el que, ha ganado los derechos de transmisión, y que también, es propietario del certamen de belleza Miss Universo de Costa Rica, Carlos Valenciano, a quien Palacios, le dio la bienvenida oficial, a, la nueva era del afamado concurso, ahí, Cheney dijo, que, su llegada a Costa Rica, ha sido más que grata, que comió, tortilla con queso, y que eso, eh, lógicamente, la llevó a nuestro país, que una nicaragüense, le hizo tortilla con queso, y que eso ha sido, que eso vale oro, y que le recordaba, a su mamita, como entiendo, le llama a su abuelita, ella, eh, de cariño, ¿no? ¿Qué mensaje, dio a los nicaragüenses, cuando le preguntaron, en la conferencia de prensa, ¿qué le decía a sus nacionales, que están esperando con ansiedad, que llegue a Nicaragua, en algún momento, y esto fue, lo que respondió. A toda mi gente, de Nicaragua, quiero decirles, que los admiro, porque somos, un pueblo trabajador, luchador, resiliente, que gracias, a cada uno de ustedes, y el apoyo, de creer en mí, hoy estoy aquí, siendo vocera, de mi país, pusimos, en el mapa mundial, a nuestra vea, Centroamérica, Pusimos, en el mapa mundial, que Nicaragua, está en Centroamérica, y esto es gracias a ustedes, sigan luchando, por sus sueños, sigan visionándose, en lo más alto, que no existe, nada más hermoso, que cuando ves al pasado, y te das cuenta, que lo recorrido, ha valido la pena, porque has crecido, porque sos, una nueva persona, y que vas a continuar, por más fruto, y este mensaje, no es solo para Nicaragua, este mensaje, es para el mundo entero, amen su país, tanto como yo amo al mío, el mensaje, que enviaba, no solo a Nicaragua, decía, pero en principio, a los nicaragüenses, después le preguntaron, a Cheinís, que si le gustaría, reunirse, con los nicaragüenses, en Costa Rica, y dijo que sí, que quiere reunirse, con los nicaragüenses, pero también, con los centroamericanos, porque es primera vez, que una mujer, de la región, obtiene el galardón, de mi universo, y que entonces, la región merece, también que, en su triunfo, acompañarla, si se diese, un encuentro, de este tipo, veamos, sus declaraciones, te digo, sinceramente, no solo con los nicaragüenses, con Centroamérica, entera, tener, ese apapacho, de todos los centroamericanos, porque hicimos historia, Centroamérica, su primera corona, en competencia, este triunfo, aparte de ser, de mi bella tierra, de laos y volcanes, es de ustedes, es de Panamá, también de Panamá, también de Honduras, también del Salvador, y Guatemala, reunirme con todos, sería celebrar, un triunfo, que marcó, un antes, y un después, de mis universos. ¿Qué se añade? ¿Qué se añade? ¿Por qué amplía, el, la respuesta, hacia Centroamérica? La verdad es que, yo se lo voy a decir, nuevamente, porque lo he dicho, en otras ocasiones, ayer lo decía, yo lo repito, Cheney Palacios, está siendo, cuidada, para decirlo, de alguna manera, en lo que dice, y lo que no dice, ¿Por qué? Porque ella, trabaja, para, Miss Universo, o sea, ella no es, Miss Nicaragua, y le responde, a Nicaragua, ahora es, Miss Nicaragua, convertida, en Miss Universo, y por un año, completo, trabaja, para esa franquicia, entonces, cuando le preguntan, si quiere reunirse, con los nicaragüenses, pues ella dice, sí, pero no solamente, con ellos, y no me parece, una mala respuesta, me parece que está, dándole espacio, al resto de los países, de Centroamérica, que nosotros, los nicaragüenses, quisiéramos que fuera, una reunión, solo con nosotros, se supone que, eso debería estar, en la primera, línea, de la agenda, de Cheney, pero tomando en cuenta, la realidad, que hay en Nicaragua, la realidad, que se vive, en nuestro país, en donde, Miss Universo, por no ser, una arrastrada, como lo es, el tal chocolate, como lo es, el tal, el tal Loaiziga, pitcher de la Grande Liga, y todos estos, mentecatos, y mequetrefes, que lo primero que hacen, cuando logran un, un triunfo, en el deporte, es ponerse el trapo, rojo y negro encima, entonces, esa visita, a su país, que debió ser incluso, horas después, de haber logrado el cetro, como pasó, con, con, la segunda, fue Miss Tailandia, no, Miss Tailandia, llegó, horas después, de finalizado, el concurso, y la recibieron, en su país, con honores, con una, alegría, propia, de un pueblo, que miró, en segundo lugar, como, como primera princesa, que le dicen, a su representante, en el concurso, de belleza, universal, pero como en Nicaragua, eso no es posible, porque Cheney, no ha hecho, lo que la dictadura, le ha, querido, imponer, entonces, esa cita, solo con los nicaragüenses, no debería darse, en Costa Rica, claro, los costarricenses, o los nicaragüenses, que están en Costa Rica, han tenido el chance, y hoy vamos a ver, van a ver más adelante, las imágenes, de acercarse a ella, hoy, no todos, verdad, porque, ayer, en el aeropuerto, mucha gente se fue, molesta, y un tanto, decepcionada, de lo que pasó, porque no pudieron saludarla, pero hoy, nuevamente, al salir del canal, tuvo la oportunidad, vamos a poner esas imágenes, pero, ese encuentro, con los nicaragüenses, no debería ser en otro país, debería ser en Nicaragua, pero eso es imposible, al menos en este momento, que se va a dar, o no se va a dar, yo no lo sé, yo no lo descarto, esto pasó, estas son imágenes, de despacho, de despacho 505, esto, se dio hoy, al salir, de, el canal, en donde estaba participando, en esa conferencia de prensa, pero quiero que escuchen, el intercambio que hay, entre ella, y las personas, que están cerca, de la camioneta, ya le piden una firma, para una bandera, le agradecen también, la amabilidad, es parte de, esto, que ocurrió, más temprano, hoy, allá, en Costa Rica, cuando Cheinís Palacios, se acercó, a donde estaban periodistas, y nicaragüenses, esperándola, para atrás, un poquito para atrás, hagamos lo ordenado, para que ella pueda, a todos, hagamos lo ordenado, bendiciones, bendiciones, ¿me puede ver más la bandera? Gracias, déjenle el lapicero, no importa, gracias papi, bendiciones, yo estoy seguro, que Cheinís gestionó esto, tenemos que hacer, con mis unidades, 23, y gracias a las autoridades, a todo el pueblo de Costa Rica, a esta gran nación, que nosotros reclutamos, y aquí vivimos agradecidos, por todo el apoyo, y la oportunidad, de que nosotros no podemos recibir a Cheinís, de su patria, pero aquí estamos. ¡Mosa, un besote reina preciosa! A nadie se pasa, ¿no hay? Quiero que sea el mejor suyo, un mejor mejor suyo, gracias, gracias Cheinís, bendiciones, eso Oliver llegó. Eran imágenes de Despacho 505, en ese momento de intercambio, con algunos nicaragüenses, y con periodistas, que estaban ahí, que le pedían, palabras, que le agradecían, verdad, por su labor, y que le deseábamos también bendiciones, a Cheinís Palacios, Mi Universo, añade ahí. Es que me dice, doña de que solo la dueña de Mi Universo, puede decirle Ortega, la dueña de Mi Universo, no es nicaragüense, la dueña de Mi Universo, no tiene familiares en Nicaragua, a quienes puede fregar la dictadura, por no decirle otra palabra, la dueña de Mi Universo, le vale un, una hacienda, de pepinos, que Ortega y Murillo, se arrechen con ellos, no es el caso de Cheinís. Cheinís es nicaragüense, Cheinís tiene familiares en Nicaragua, y a Cheinís, si le importa lo que la dictadura piense de ella, o lo que la dictadura, pretenda hacer en contra de ella, o de su familia. Por tanto, de nuevo, es comprensible, este impase que hay, y la pregunta entonces, que le hacen es, bueno, y te gustaría reunirte con los nicaragüenses, en Costa Rica. Ella dice, sí, pero también me gustaría estar con el resto, porque para los nicaragüenses, sería en Nicaragua, cosa que, por el momento, imposible. Pero bueno, al menos hoy, sí, y hay otras imágenes, donde se acercó a una valla, en la que estaba, un grupo de nicaragüenses, y de otras, de otras naciones, saludándole, gritándole, tuvo unos segundos, para intercambiar con ellos. Hoy fue distinto, mejor que ayer, definitivamente, porque ayer, la situación, fue completamente desagradable, por parte de OPA, que es este canal, con los derechos, de transmisión, y con la franquicia, de mi universo, y eso que, me hizo añadir, que es cierto, y los colegas periodistas, lo han dicho, el tema de llegar al aeropuerto, a recibir a mi universo, fue una invitación, que se hizo. Se hizo una invitación, no es que de pronto, a alguien así, por la libre, se le ocurrió, vamos al Juan Santa María, que es el nombre del aeropuerto, en Costa Rica, y vamos a recibirla, aunque no nos hayan invitado, algo, algo nos tienen que decir, no, aquí está la invitación, y ustedes van a verla, para que, pues, tengamos claro, cuál fue, el origen de esto, no, porque, definitivamente, se manejó muy, pero muy mal, de parte de OPA, no de Chainis, porque Chainis, hace lo que le están orientando, donde entrar, donde salir, por donde entrar, y por donde salir, por donde caminar, y por donde no caminar, aquí está, entonces, vean, OPA dice, acompáñanos, en la llegada, de mi universo, en el aeropuerto, Juan Santa María, lunes, 26 de febrero, a las 12 del mediodía, es la invitación de OPA, entonces, uno dice, a ver, y ahí si nos invitaron, como es que después, no dejan que la gente, tenga un contacto con ella, ayer, ya hoy, la cosa cambió, y seguramente, que la crítica, les llegó, porque la crítica fue, que desagradable momento, en lugar de ser un momento bonito, se convirtió en un momento, en lo más desagradable, porque, la belleza universal, estoy seguro, que tenía toda la voluntad, pero, que puede hacer, si le dicen, por aquí no, salga por aquí, es muy difícil, es muy difícil, el doctor, Alfonso Oviedo Reyes, y su equipo, de American Immigration Bureau, esperan que usted, marque el teléfono, que esté en pantalla, ahí en el banner, 305-221-6433, para que, lo atiendan, y que usted, esté representado, por el mejor, equipo de abogados, en American Immigration Bureau, para su caso de asilo, para su caso de refugio, para solicitar, su residencia, para temas de ciudadanía, para reunificación, familiar, permiso de trabajo, todo esto, lo tiene, lo tiene, en su portafolio, de, de conocimientos, el doctor, Oviedo Reyes, y su equipo, una gran experiencia, lo puede representar, en una corte de migración, en una corte estatal, corte federal, la corte suprema de justicia, en cualquier espacio, usted puede ser representado, por el doctor Oviedo Reyes, también puede escribirle, a oviedo, immigration, arroba, gmail, punto com, si quiere dirigirse, a su, eh, oficina, de manera, eh, rápida, 8370, West Flagler Street, y la suite, es la número, 108, acá, en Miami, así que, ahí están los datos, para que el doctor, Alfonso Oviedo Reyes, y American Immigration Bureau, sean quien, quienes lo representen, a usted, en su caso, de, eh, migración, o en su problema, migratorio, estoy preocupado, y, estoy preocupado, porque, y esto es algo, que deberíamos de, como dice, señor Adíkel, todos deberíamos de estar preocupados, porque hoy, se ha dado a conocer, que ayer por la noche, el secretario, del consejo de seguridad, de la dictadura rusa, Nikolai, Patrushev, llegó, a Nicaragua, este es, un ex KGB, de, la unión, soviética, de la unión, de repúblicas, socialistas, soviéticas, un ex KGB, amigo de Putin, por más de 50 años, un hombre, que trabaja con inteligencia, no con, no es que sea inteligente, que trabaja con la inteligencia militar, y, ha estado, a cargo de, hechos siniestros, entre ellos, sin duda alguna, la muerte, de Alexei, Navalny, el opositor, más férreo, que tenía Putin, y que lo mataron, en, la cárcel, pues resulta, que este señor, llegó, ayer, en la noche, a Nicaragua, fue recibido, por el, tenor frustrado, Laureano Ortega, por Horacio Rocha, que es el que manda en la policía, por el picado, consuegro de Ortega, Francisco Díaz, y por altos mandos, del ejército sandinista, esto no tendría, nada de, de extraño, en el sentido, de que bueno, pues es otro ruso, que llega a más, pérdense un momentito, no es eso, lo que ha ocurrido, nada más, eso fue ayer, en la noche, hoy, se ha conocido, que en Managua, se está celebrando, una especie, de mini cumbre, sobre temas, de seguridad, en el Olof Palme, quienes están, trabajando en esto, o han, participado en esto, además de, los que tienen en pantalla, de parte de la dictadura, han llegado, delegaciones, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, y del mismo régimen, que dijo, el tenor frustrado, que habla en nombre, de su, papá, el hijo de papi, que dijo, para nosotros, es un honor, recibir en Nicaragua, por segunda vez, a nuestro hermano, Patruchet, y queremos, reiterar, nuestro profundo, agradecimiento, a la Federación Rusa, por lo que ha sido, una cooperación, histórica, con Nicaragua, que nos ha ayudado, a defender, nuestro país, defender, nuestra soberanía, escuchen bien, y fortalecer, la seguridad, el hijo, de los tiranos, estuvo acompañado, del beodo, del borracho, Francisco Díaz, que es el jefe, de la guardia sandinista, en teoría, porque como les digo, es Horacio Rocha, el que está mandando realmente, y también estuvo, acompañado por, el chele business, Avilés, añadió, nos sentimos, sumamente honrados, y agradecemos, a usted, general Petruchet, porque Nicaragua, haya sido designada, como el país, para realizar, este encuentro, a cinco partes, entre Rusia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, y Bolivia, todos países hermanos, que enfrentamos, el mismo adversario, el imperialismo, que trata de someternos, con medidas ilegales, y con acciones, que atentan, contra nuestra, seguridad, eso fue lo que dijo, tenor frustrado, Ortega, ahora, volvamos acá, añade que el, por favor, en estudio, gracias, no viajó, de Moscú, directamente, a Managua, antes, pasó por Cuba, y se reunió, con el, jefe, de la tiranía, castrista, Raúl Castro, Castro, si señor, aquí, está la información, relacionada, con este encuentro, antes, de llegar a Cuba, aquí está, la presidencia de Cuba, dice esto en X, no, usted nos visita, en un buen momento, en nuestras relaciones, le dice el tal, Díaz Canel, pero, antes de reunirse, con Díaz Canel, estuvo, con Raúl Castro, que está, retirado del poder, aquí está la fotografía, de Nikolai Petruchov, o Petruchov, con Raúl Castro, que está, retirado del poder, de manera pública, entre comillas, pero es, quien hace, o decide, qué se hace, y qué no se hace, en la isla, comunista, dice la nota, de prensa, que han emitido, el secretario, del consejo de seguridad, de Rusia, Nikolai Petruchov, fue recibido, por el líder, de la revolución cubana, Raúl Castro, se debatieron, distintos aspectos, de la colaboración, ruso-cubana, en materia de seguridad, según la nota, Petruchov, renovó, el compromiso, de Rusia, con la asociación, estratégica, entre los dos países, el alto cargo ruso, mantuvo, también un encuentro, con Miguel Díaz Canel, quien le agradeció, el gesto de incluir, a la nación caribeña, en su gira, por América Latina, Petruchov, y Díaz Canel, destacaron, la alianza, ruso-cubana, y el avance, de la cooperación bilateral, en los distintos ámbitos, manteniendo, continuidad, del rumbo, hacia la profundización, de los lazos, entre los dos países, según lo que remarcaron, en el comunicado, desde Cuba. es decir, en Nicaragua, decide la dictadura, recibir, a este ex KGB, un matón, un hombre de sangre fría, que es capaz de, hacer cualquier cosa, con tal de, infundir terror, allá, en Rusia, y en cualquier otro país, donde sus aliados, se presten a ello, llega a Managua, pero no llega solamente, a reunirse, con representantes, de la dictadura, y con Ortega Saavedra, porque seguramente, Daniel Ortega, lo ha recibido también, en un despacho privado, sino que, montan, una mini cumbre, sobre seguridad, en Managua, Nicaragua, con delegados, de Cuba, Venezuela, Bolivia, y es por eso, que yo les digo, y les repito, una vez más, que, veo a Estados Unidos, preocupado, pero no ocupado, preocupado, pero no ocupado, en frenar esto, porque, lo que Rusia, plantea, con esto, una mini cumbre, sobre seguridad, en Managua, con delegados, de la dictadura, de las Américas, es que el poder, de influencia, que está teniendo, en la región, en lo que han llamado, lamentablemente, y pues, y hasta repulsión causa, en el patio trasero, de los Estados Unidos, ahí está Putin, de lo más tranquilo, manda a su, a su, jefe, del consejo de seguridad, a conspirar, porque esa es la, esa es la palabra, que hay que ocupar, o el verbo que hay que ocupar, a conspirar, para que, lo que ya está instalado, se refuerce, y para que lo que sigue, funcione, que está instalado, un centro de espionaje, desde Nicaragua, hacia los Estados Unidos, que podría pasar, en el futuro, ya vino, un alto representante, de la Duma, Rusia, rusa, perdón, a hablar de que, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, debería de haber, armas nucleares, así como Estados Unidos, tiene armamento nuclear, cerca de Rusia, esto es, altamente peligroso, y que dijo, en medio de todo esto, el servil, arrastrado, de Julio César Avilés, jefe, de la fuerza armada, sandinista, oiga bien esto, leo textualmente, es necesario, hacer valer, nuestros derechos, de ser libres, soberanos, e independientes, y hacer respetar, la decisión, de rechazar, y no aceptar, imposiciones, de naciones, como los Estados Unidos, que nos han agredido, a lo largo, de nuestra historia, agregó, Avilés lo siguiente, en el encuentro, acusó a la potencia, norteamericana, de llevar a cabo, golpes de Estado, campaña, de desestabilización, a través de golpes suaves, o revoluciones de color, lo que dijo, el chile bisni Avilés, además de imponer, y multiplicar, sanciones, contra otros países, entre ellos, Nicaragua, somos países, leo textualmente, lo que dijo, este bisnero, este gamberro, uniformado, que es como un perro, fiel de Ortega, que está siempre cuidando, no de Ortega, sino de su estatus, como nuevo millonario, de Nicaragua, por ser, el guardaespaldas, del dictador, y de su consorte, patibularia, Murillo, leo, somos países dignos, soberanos, e independientes, y seguimos siendo agredidos, por estas potencias, hegemónicas, hemos sido invadidos, y nos han hecho la guerra, imponen, y multiplican, sus agresiones, nadie, que le pongan, por favor, las imágenes, del chile bisni, las mal llamadas, sanciones, bloqueos brutales, como el que han hecho, a lo largo de muchos años, de décadas, con nuestros hermanos, cubanos, es lo que dijo Avilés, añadió, o insistió, en una multipolaridad, que asegure, una mayor, estabilidad, y llamó, a rechazar, la unipolaridad, que según, él es encabezada, por Estados Unidos, que de posiciones agresivas, y altamente peligrosas, ponen en riesgo, la paz mundial, recalcó Avilés, son necesarias, para fortalecer, nuestros vínculos, de seguridad, para defendernos, unidos, de las agresiones, que somos objeto, por parte de los Estados Unidos, y sus aliados, que les parece, esto que está ocurriendo, en Managua, Nicaragua, desde ayer, hasta hoy, recuérdense, que hace una semana, estuvo, de gira, por América Latina, el canciller, de la dictadura rusa, el canciller, del matarife ruso, a Putin, Sergey Lavrov, y obvio, doña Diquil, pasar por Nicaragua, pues entonces, pareciera ser, que, esta llegada, de Nikolai Petrushev, es como un, una sobadita, en la espalda, de que no están mal las cosas, es más, vamos a hacer una minicumbre, en Managua, ahí, en el centro de las Américas, las dictaduras, que hay en la región, para que Estados Unidos, se dé cuenta, de que estamos ahí, en su patio, haciendo lo que nos place, y vamos a seguirlo haciendo, porque están preocupados, pero no ocupados, de lo que estamos haciendo, ¿qué les parece? Un ex KGB, un hombre, de sangre fría, que es capaz, de matar a cualquiera, y de mandar matar a cualquiera, como pasó con Alexei Navalny, en las cárceles, de Rusia, está en Managua, y no solo, platicando con Laureano, o escuchándolo, en sus tonos, de tenor frustrado, no, está ahí, hablando de seguridad, con representantes, de la otra dictadura, después de pasar, por Cuba, y reunirse con Raúl Castro, ¿se dan cuenta ustedes, de lo que significa eso? El que me diga, está siendo exagerado, pues prefiero exagerar, y decirlo, en el tono, que tengo que decirlo, a tratar de verlo, como otra vez, está otro ruso, de estos, ahí, no, no, si es serio, lo que pasa, y tenemos que verlo, y considerarlo, con esa seriedad, no podemos, de ninguna manera, soslayar, este tipo de encuentros, este tipo de situaciones, porque, nos podemos enredar, vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes, y oyentes, antes, la familia multiservices, la familia multiservices, se está esperando, hoy, y mañana, para que usted, haga sus taxes, no es que termine la temporada mañana, me refiero a que, de hoy a mañana, usted tiene la oportunidad, de presentar sus taxes con ellos, y, que le, reembolsen, el dinero que le va a dar el, IRS a usted, en semanas, o en meses, la familia multiservices, multiservices, se ignore Miami, y en Okichobi, se los puede dar, en asunto de horas, hasta 6 mil dólares, si, hasta 6 mil dólares, hasta mañana, 28 de febrero, usted tendrá el chance, de presentar sus taxes, y decirle, ¿sabes qué? Esos 5 mil 500, esos 5 mil 999, esos 6 mil, que me va a dar el, IRS, de regreso, dámelo ya, claro que si, lo tramitan, y usted va a recibir, su dinero adelantado, pero eso, hasta mañana, después recuerde que, por cada referido, usted obtiene, 50 dólares, de parte de la familia multiservices, y por favor, no deje de, de hacer sus taxes con ellos, para que le den su acción, y que usted pueda ser, parte de quienes van a participar, en la rifa, de la camioneta, Mercedes Benz, año 2024, que es una belleza, de automóvil, que parece que lo está abrazando a uno, y que le dice, no te bajes, aquí quedate, aquí quedate, aquí quedate, porque es una camioneta, de primera línea, de primera categoría, y usted se la puede ganar, en la rifa, que va a realizar, una vez terminada, la temporada de taxes, la familia multiservices, la firma de mayor prestigio, acá en Estados Unidos, y en la familia multiservices, esta es la camioneta, que usted puede, ganarse, esta belleza, del año 2024, Mercedes Benz, solamente, por hacer sus taxis, con ellos, y, apuntarse entonces, en la rifa, para que, sea de los, que posiblemente, me vayan a dar una vuelta, cuando, se la ganen acá, en Estados Unidos, la camioneta Mercedes Benz, año 2024, ya sabe, en la familia multiservices, todo, todo, es posible, hágase Patreon, www.patreon.com, pleca café con voz, recuerde, que juntos, tenemos, la posibilidad, de romper, el muro de la censura, todos los días, todos los días, cuando salimos al aire, rompemos el muro de la censura, eso es gracias a ustedes, al respaldo, que nos dan, a través de las diferentes, dinámicas, pero queremos, siempre invitarlo, a que se sume a la familia, de los Patreon, para que usted, nos aporte, y, que a diario, nosotros tengamos la oportunidad, de informarle, de lo que está pasando en Nicaragua, hacer análisis, comentarios, y entrevistas, que está deseoso, de ver en un medio, como el nuestro, y dele me gusta al programa, porque con sus me gusta, nos ubica siempre, dentro de los más vistos, y más gustados, en redes sociales, y plataformas, digitales, vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes, y oyentes, cuando volvamos, Lester Alemán, estará con nosotros, para hablar, sobre la burla, de Ortega, a los desnacionalizados, la semana pasada, el papel, que está jugando Costa Rica, con los refugiados, y vamos a ver si tiene algo que decir, sobre esta llegada, del ruso, Nikolai Petrushov, a Managua, en una minicumbre, montada de manera, sorpresiva, donde se habla de seguridad, la dictadura de América, con la dictadura rusa, hablando de seguridad, en el continente americano, a unos, a dos horas y media, nada más, en un vuelo comercial, acá a la Florida, en los Estados Unidos, vamos a hacer la pausa comercial, amigos, quédense con nosotros, porque ya volvemos, con nuestra entrevista. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa, que ofrece a todos nuestros clientes, una asesoría de confianza, para todas sus necesidades, fiscales o financieras, servicios que ofrecemos, taxes, cargas de puerta a puerta, a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes, y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana, desde cualquier parte de los Estados Unidos, en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan, y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana, sin café. Las mañanas son mejores, cuando estoy pensando en voz, cada día es diferente, si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico, probarlo junto a vos, un buen café, es café con voz. Es café con voz.